Vamos con datos bastante buenos, hemos avanzado ya con una vacunación para perros de aproximadamente 150 mil en la zona 6, perdón, de 112 mil de perros en la zona 6 y para gatos vamos con un aproximado de 12 mil. Recuerden ustedes que la población total es de 156 mil para ambos, entonces invitamos a la ciudadanía que por favor acuda a los diferentes centros de salud para que les vacune ya a sus mascotas y puedan estar protegidas. La campaña todavía se prolonga durante un mes como les habíamos comentado, inició a finales de septiembre, entonces todavía están a tiempo de acudir a las diferentes plazas, espacios que convoca nuestro equipo o a los diferentes centros de salud. Las dosis siempre se entregan de forma semanal, entonces más bien si en el momento se les terminó quizá por la campaña pueden acudir otro día, pero nosotros hacemos una entrega semanal por lo general, a menos que el centro de salud ya se termine de esta vacuna se hace una nueva distribución, pero tenemos las dosis necesarias para vacunar a la población que se asignó como zona en los diferentes centros de salud y también de forma comunitaria. Y si es que algún usuario también presenta dificultades le agradecemos que nos haga llegar para averiguar qué está sucediendo, pero las dosis sí las tenemos a nivel de zona. La antirábica, todavía hay las brigadas que hacen un perifoneo, se van los equipos para que se ubiquen en las diferentes plazas, mercados, sobre todo de los cantones, pero también en los centros de salud. Esto es lo que se hace es más o menos en un mes, pero luego sí nos suele quedar un tiempo si es que hay todavía un sobrante de vacuna en los diferentes centros de salud, pero aprovechemos que el equipo se está movilizando a sus diferentes casas y espacios para que ya puedan vacunar a sus mascotas. Ventajosamente en el país ya no hemos tenido notificación de casos de rabia y esto es gracias a la vacunación. De ahí la importancia de que nuestras mascotas sean vacunadas para que en un eventual caso de una mordedura de un perro, por ejemplo, no tengamos que tener problema y preocupación de rabia humana, sino simplemente tratar la herida como tal. Entonces trabajemos en esto para que realmente no tengamos nuevos casos, lleguemos a mantenernos en cero como lo hemos hecho hasta la presente fecha y la vacuna va para perros, gatos, no va para otro tipo animal exótico y recuerden que es para mayores de tres meses, es decir, que los cachorros no se pueden vacunar todavía y también aquellos animalitos que estén con una enfermedad aguda. En caso de que esté con fiebre, por ejemplo, o alguna enfermedad aguda que se desconozca, se recomienda no vacunar, más bien que les revise el veterinario y si es que no hay ningún inconveniente y si vacunamos.